¿Cómo están amigos y amigas de CPC? Por acá su buen amigo Hugo, ando acá con mi compa, con mi compa Nico, ya muchos lo conocen, y el día de hoy andamos pescando en un canalito de muy, muy, muy difícil acceso. La verdad fue una jornada de pesca bastante difícil, con varias caídas, muchos, muchos rajullones, en una no estaba grabando, pero pasé por las moras directamente para abajo, que he perdido como metro y medio entre las moras, pero fue una jornada con unas capturas impresionantes, muy, muy buenas, que los vamos a dejar más que invitados a que no se la pierdan. No olviden apoyar el canal amigos y amigas, dejar su me gusta, su comentario, suscribirse, y ayudarme a compartir estos tremendos videazos que los hacemos con mucho cariño para ustedes. Sin nada más que decir, no se pierdan el video. ¡Mira Nano! ¡Clave una Nano! ¡Clave una! ¡Clave una! ¡Yuuuhu! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 la vendí con la elite me dejaron locos los pequerreyes como me habrán llegado pequerreyes que hay aquí, nano oh, nano, panzopique, weón panzopique, nano te pico? vamos a dejar como WTF como andan los pequerreyes nano, hay con vinilo vos que soy capo para ese agua metete al agua vos compañero que esta mi copa con una truchoqui, como esta esta buena? pequerreyes un pequerreyes ese es el que venia a la sigla de piquicultiopo hermano oi esta buena guatón para hallarlo buena guatón un pequerreyes fuera de mi sangre sigan viendo sigan viendo mira esta bueno oh manzo pequerreyes nano oh 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 venga el loco esta de afuera no hay que regir mas no hay picles tranquilo tranquilo te vas a prisa? tranquilo por loco esta ready pronto? deja el enfoque oh, oh no greyfish segundo del dia lo estaba grabando pero se clavo cuando venia sacando la rapala del agua y ahora se va de vuelta a la aguita dale guatón mas ready mas abajo se va a ir toca el agua osea no toca el agua pero eco ahí nada bonito si o no? la aguita me apuesto hermano es que la vea no mas la que esta ahí la que esta ahí es mas grande que esta y la voy a agarrar con esa sigue tratando de manuar la tetea le me sube que estaba mas pegada a las monas la tetea no hay la pica hoy salio bomba el perigüen este trabajo un juego terrible loco esta muy bien mira 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 oh nano ahi esta mira oh la mega vaina pero hay una mora ahí esa mora de ahi me esta molestando me trata de hacer el mismo tiro pero por adelante la mora o como la saca de la mora hermano? a ver tratemos de restaurar esa mora esta cosa era despacito o no? despacito no? después le manda ir tirando me enrede la mora ahi esta la casa mata hermano estan las dos moras moviendo la rama hermano se fue para alla nano? para esa esquina de alla? ahi se fue ah mira la conchita ahi ahi se fue si no no creo que me haya visto hermano ahi ahi la deja la la deja la la deja la la viti ¿Lo viste? Buena, 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 la tercera del día Mira, esta bonita la escogiri Al crecer salir de Corea fuera del agua y se fue Yuhuu Yuhuu La cuarta, la cuarta La cuarta, la cuarta Adiós Se puede ¿Estaba buena? ¡Ay! Me sabe que está ahí mirando No, mi sangre estoy poniendo calzón aquí Pues la cucha la voy a sacar porque está abajo pero no la se va por abajo Está buena No, 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 no Las dos veces llegó hasta aquí a agarrarme el hormón Tírala para allá Las dos veces llegó el dolor para sacarle el hormón Espacito, espacito, espacito Me tiro aquí por frente Aquí como No, no Mira, mira, es brillante No, es todo el rato así, todo el rato no se me quedó así la cara Claro que despacito, ahí viene abajo la punta Vamos, chico, ahí viene el lejos de punta Palomita, ¿sí o no? Es un asfario parece Un asfario Subtítico Un asfario Un asfario Exceso Es un asfario ¿Con que es tu tiendas? Con el Saitama Paredes de alígando a la isla ¿Pasarías de alígando? También hay un asfario en el lugar mira el nano, mira el nano despacio, despacio, despacio despacio, despacio despacio, despacio despacio, despacio tranquilo, va, va si, según yo si, cierto a ver, si una bella trucha, nano trate de pasarle, va ahí estamos, jugatón bien hermano truchón truchón truchón, truchón amigos y amigas truchón yes coroné ahora si que salió videazo con esta mira guatón truchón hermano yo pensé que había enredado amigos y amigas la voy a desenredar una fotito y al agua el aceitama de mi compa Giorgino no falla si, se da la aguita si, para venir tu sal, fue el aguatón, doblete se te soltó sacame una fotito hermano para que se vaya la aguita está aquí en el aguita amigos y amigas la truchita ni un daño quedó pero en perfectas condiciones y es truchón ¿cuánto pesará esto? unos 700 gramos su kilo yo creo mira está gordito oja me dijo loco hermano yo pensé que había enredado nano va la foto amigos y amigas y después la liberación ya amigos y amigas aquí estamos aquí está la truchita en perfectas condiciones miren miren que preciosa trucha un arco iris y se va al aguita metela debajo de la cámara no 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 Más moras que truchas Gracias pozoncito lindo por esa linda trucha Vamos a continuar Ya guatón, dale tu corte ¿Te pongo las nalgas? ¿Te pongo nerviosa? Dale, fuerte Dale Bien, Nicolás Muy bien Pobre mal que bajamos ahí, nano Aquí está más o menos el escenario, amigos y amigas Con el que ha dado pescado Pura mora Y choclo En breve nos mandamos un tía nana cuando estés maduro Un gran saludo, compa, Calibre 12 Aquí vamos nuevamente De la manita Con mi compi De cada uno caímos los dos ¿Cómo te ve? Bien ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con ché! ¡Ah! Me clave una mora hasta las mismas masas, sí, vos, socio Está abajo, hermano ¿Está abajo? No Pero igual pueden dar su otro choclo ¿Lo quiero pasar? ¿No le da color, no? No le da un barta al agua, sí, vos Sí, está terrible, ¿ah? Casi pescaste la terrible mora, sí, vos Oh, nano, sí, nano Vi todo el pique Oh, se te soltó la vacalla Hermano, estaba justo donde caíba, Rafael ¿Casaste, vos? Justo, sí, vos, socio Buen tiro, hermano Bacán, hermano Están a la sombra de las tushockis, vos, hermano Tira ahí abajo del sauce En volada y alta una por mano Están a la sombra Mira una escama ¡Ja, una escama tiburón! Naranjas, Pered Jackson A ver, déjame tratar de tirar para arriba Ah, bueno, dale color Fue bonito el pique, hermano No, ya no, ya no, ya no No, ya no, hay un palo justo al medio, hermano Así que no tiene nada tan fuerte Oh, rama fue Oye, ¿dónde está la televisita? Oh, mira, es como WTF Ah, que maldita Así te fue ese tiro Ese puro tiro que te salió certero nomás ¿Me tiras? Quiero tratar de tirar para allá una vez Por mano, para allá para arriba Así que no me besas Deja de poder enterarse Mira que esto es como en el aire Estoy pisando como moras nomás Ah, el nado frenético que tiene, hermano Se me ha caído la cámara Oh, hermano, me caí una Oh, la terrible mora en la oreja, hermano Oh, sí Me caí loco Mira, 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 mira ¿Es ahí? No, hermano, coña, pasó una grande Me la orí ahí No, me voy a arrasar así, hermano Después, después, después Me conozco ¿Por qué será que en todos los Se usaron metidas así, hermano Como acá ¿Se da de las raíces? Yo creo que es por Por el don Epifanio ¿Qué viejo se es? Hermano, qué persona racional Va a andar rasguñando así como nosotros, hermano Yo creo que nosotros nomás Poco Dijo, hasta luego Dijo, hasta luego Pa' acá, cina, no, mira, dale pa' acá, mira Sí, ven pa' acá No, no, nada más ¿Qué te pasa, Anu? Hasta chiquilindrí Hasta chiquilindrí Oye, dale una pepina aquí, hermano Porque, ay, mira, tú ya te sacas el arroz Quédate por dos corazones Venga, acá Oh, great fish Fan, fan, fan Fan Se me soltó una grande, hermano La mega nota, hermano ¿Quién no se clavó? No, hermano Pero cuando la clavaste, ¿la caseta clavó? La clavé y como que se soltó Ah, no era No, no era nada enredo porque pasó por ahí mismo la rapala, hermano Esta me la vendía, compañero Es como WTF Mira, hermano Hermano, es gigante esta hueá ¿La tenis? Mira, mira, mira Buena, guatón ¿Es buena? Mira, mira, hermano ¡Oh! 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 se agarró y se soltó, mira yo te estaba hablando hermano que quería que quería mi champion de arcoiris te felicito hermano, mira mira mi nano mira pelado 2 kilos por hermano no, 2 kilos y medio mira nano, y te la alcanzas a agarrar con la malla y soltó la rapala esa es la que te pico por mano, viste buena guatón buena guatón te felicito mi hermano mira mira oh hermano se fue con la con la araña no con la la lengua de la rapala oh hermano me atribuyo hermano oh cuanta potencia nano yo dije hermano, me picó una grande te dije hermano te felicito mi sangre hermano dejo corte hermano ya viste que te voy a dar una fotita de esta champion de mi amigo de arcoiris y se va a ir al agua bien, para venir a pescar el otro día al agua te voy a dar la vuelta a la tuya hermano te voy a dar la vuelta esta esta grabando si mira mira oh que fino hermano callate como me voy a los panes hermano que fino hermano Te felicito, hermano. Buena trucha, guatón. Yo te dije, hermano, que picó una grande. ¡Alegre, hermano! Uy, la cámara. ¿Te querrías la cabeza? No. Ah, la tiene en el pecho, hermano. ¿Y la otra dónde está? Ya, no, es la que tiene en el pecho, no. Esa es la misma, hermano. No, pelo, queda de acá. Estoy botado. Ayúdame a pararme, hermano. ¿Dónde quedó la cámara, hermano? Esa es. No, mi sangre. Por esta, hermano, va a estar abajo ahí, guatón. Aquí estamos, si yo la habia vencido recién. ¿Viste? Me dejaste como WTF, se me haya caído la cámara y pensaba que se me había perdido. ¿Qué es la cámara? No, no, no. No, no. No, 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 no. Ayúdame, me deslizó, güey. Sentí que no me deslizaban esto. Se me levantaban los dos patitos. Es que donde me asusté porque no sentí el golpe Sentí que no tocaba El hoyo Está loca Buena guatón Buena Es la misma rapada De la misma forma de la trucha Le dio color el pozón con el doblete ¡Se me soltó! ¿La tenés? ¡Se me soltó aquí hermano! ¿La viste? Sí, pero sí que es la buena Con el tío que corrí para atrás Me dejó como what the fuck Qué fuerte submarino No, 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 no ¿Me escuchaste el carruño? Sí, todo el rato ¡No, no, 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 no! ¡Upa! ¡Ahí está de vuelta! ¿Qué pasa lo que Dios? que hace el chupanibri? el alto hermano antes de los bajos nano el pozo de allí esta bueno hermano allí donde vay hay un sistema vamos a aguantar ese nano es porque tiene que andar una picla buena tienen que andar una al porte megalodon se me suelto no era como un de kilo dijo el calibre 12 antes que la saque ya las tiene que lia allá mi compad uuuu 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 ya viste que una trucha pero viste que la agarro aquí si venía de la corriente no sabéis que voy a déjame tirarle la corriente ahí mano voy a mandarle hace un un tiro de los picles uuuu uuu agregando Un ojito de piscina Mira, mira, mira Oh, mi sangre Dale color, dale color Venía una buena tuya Oh, ahí está, ¿viste? ¿Viste? Mirálo Oh, se le tiró el batfish Ahora lo tengo Y es buena igual Oh, qué buena, hermano Qué buena trucha, hermano Qué buena trucha, hermano Mira, tengo Mira, se soltó Oh, la mega vaina ¿Estás grabando? Esta vez estaba bonita, ¿verdad? ¿Sí? Déjame ver ¿Viste qué labillo? ¿Cuándo se le tiró también? Una linda arcoiris, amigos y amigas Vamos a probar Para liberarla, mi sangre Nos inmerecemos la manopla Para no sacarle su sebo natural El cual ha adquirido Durante el pasar de los años Y te vas a cambiar de pozón Porque si no Le vas a avisar a las que están allá Que andamos pescando Buen lance Mira la rama Cuidado con la paleta, hermano Está justo enganchada la paleta, mi sangre No, me meto para allá No, estoy loco, hermano Estaba aquí ¿Dónde está la rama? Ahí va la rama Ya, vamos Tira Aquí Está bonita, hermano Ya Lo estoy tirando No, 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 no No, no, no Quiero tirarle más Me peguen medio canillazo a mi sangre El que se apellida El que se apellida Es Spinoza Uh, Spinoza Tiene espinas Tiene espinas de aquí Pero no me las tiraron A ver Mándela ahí Banda en el pez de la volanteilla Era la vía Era la rapala, hermano Ahí se ve Trás Mira, mira. ¿Pero lo hago con quién? Yo mismo. Dale con los no al mano. ¿Qué haces? ¿Te lo alcancé a llegar ahí? ¿Cuál está el señor o no hay? Tira ahí, carajo. Dale, cálta. ¿A dónde? Aquí cuando caigo. ¿A dónde no hay? ¡Oh! ¡Oh, madre! Está rígido para tirar aquí, pero está bueno, hermano. ¿Ves que hay que ir haciendo la cuestión? ¿Ves que me acabo? ¿Ves que me hace usted? ¡Oh, aquí vamos acá! ¡Ve lo que sigue el tío! ¡Tiene cuenta de escala! ¡Vamos! ¡Bravo! esta chacarera es la aceita esta habiendo pescado la buena tira para afuera menos mal, justo queda una rama me gusta botar a este este es frenético hasta a mi me dan ganas de ponerlo de mordisco ah viejo loco cuidado con la cara te dije buena, oh grey rama ah me dejais loco ah me dejais como WTF hay este arroz hay este arroz hay olor hay olor hay o no hay olor hay olor hay olor hay olor hay olor no se quiere la rama ahora con todos los bolle que le metiste que daré una trulla dice eh atrás hijo, calibre 12 oh compañero como que son puras abejas estas mira un panal de abejas hermano me dejais como WTF si hermano cuando tirais esperais un poco y callais que las emociones oh me dejais loco lo mismo ver asi cuando clave la cuando viene la trulla detras la misma hermano la misma no te creo que la buena hermano bien testero estoy grabando? si 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 mira el Saitama masacrando hermano uy la misma hermano no se pincheo la tranca no no has cansado ya pues mujeros caso no te queris para casa si te vas a la gate te vas a la gate te vas a la gate mira dijero que era bonita trulla oh me dejaste el loco hermano a ver si se va para casa si pásame tu el gatito no esta de aqui del borde de la cabeza no me hermano no esta de loco hermano seguro? si seguro como que ya vamos josé mira viste esta ready mire buena trulla se tiró dos veces la ancurrienta uuuy se fue pero a volar bien oh my god oh my god pescando en las mazmorras píjate mierda píjate mierda píjate mierda píjate mierda oh my god oh 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 me dejé hasta aqui esta bueno si el que se volvió y el que se volvió y el que se volvió ah? esta bueno el que se volvió y el que se volvió hace que este espacio lo malo es que aqui esta como tan tan enramado que uno no puede como disfrutar bien la pelea si a nada si por lo menos me han dado a la sombra hermano lo bueno es que me pegamos las cruchas las mas bonitas ajá esta despejadito si osea le dan poco en la piscina pero a nada pero bro se concretó el capri oh my god oh no vendía maximus prime dijo la primera vez se me escapó ahora ni por las moscas si lo clavé hermano? si le pegué una clavé yo no se puede hacer nada quieren andar robando choclo ahi aqui vamos amigos y amigas de vuelta a casa con mi buen amigo vamos poquito contentos sacamos mantras trullas mantras trullas pelados ambos yo creo que anduvimos con el champion de arco iris porque los dos habiamos sacado farios mas grandes pero arco iris no y justo mi copa se estaba acordando de eso y coronaste con una yo creo que dos kilos kilos ocho yo creo y la mía tiene que haber pesado unos 800 gramos por ahi pero certeriamos amigos y amigas se fueron todas 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 de vuelta al agua porque esta picadita esta bien secret nos faltan los viejos que igual conocen aqui los carnaceros que se llevan todo pero las dejamos ahí tranquilitas para que sigan creciendo y algún dia volver por ellas y bueno amigos y amigas que tal? que les ha parecido el video del dia de hoy? la verdad para nosotros fue una muy buena aventura la pasamos pero increíble con mi buen amigo Nico estábamos tan tan enrollados en la aventura que olvidé hacer la despedida pero lo hago desde aca desde mi casa espero que hayan disfrutado esa aventura tanto como la disfrutamos nosotros y quiero dejarlos invitadisimos a que revisen mi canal y no se pierdan ninguna ninguna de todas las aventuras que tengo ahí muchas gracias por ver el video del dia de hoy y no olviden apoyarlo dejar su me gusta, su comentario suscribirse al canal y ayudarnos a compartir estos videos que me de mucha ayuda para llegar a mas gente y seguir con este gran proyecto muchas gracias amigos y amigas de CPC nos vemos en una proxima aventura chao chao